Una presa en High Speed, que se veía muy Play 2. Ah, hostia, pues no lo sabía, no lo he visto. Ah, pues le echaré un vistazo a eso. Le echaré un vistazo a eso. Joder, pues si se descuela en el trailer. Exacto, le quito, sí, puede ser más eso. Ah, amigo. Puede ser, puede ser. Porque como ese circuito además no estaba creado aquí todavía. Puede ser. Ha querido meterlo ahí porque es el circuito mítico y... La han liado. Venga, chaval, es última carrera. ¿Qué está buscando para marcar esto? Y ahí hay otro. Vaya, tiene la mala idea, tío. Van buscando para marcar y luego te pelean la turba, ¿sabes? No me cierres. Pues nada, yo aquí perdí un tiempo con Misha, porque se dedica ahora a cada curva a hacer un chapa-chapa. Bueno, la que la has cascado, ese. Que te he visto, landés. Vaya la que la has cascado, que te he visto bien, ¿eh? No te pienses tú que no te hemos visto, te he visto yo y te han visto creo que 100 personas que están en directo. Marrano. Es que brinco ha pegado el coche ahí, tío. Se ha aflojado hasta el volante, tú. O sea, el Ford Feedback se ha quedado, se ha quedado suelto totalmente. Del brinco que ha pegado el volante. Ay, yo no lo he buscado a marcar. Pero, oye, el holandés este. ¿Quién lo adelanta ahora este? ¿Quién lo adelanta? Viendo cómo se las está gastando. ¿Qué por aquí? A ver, este va a cumplir la penalti y va a pelear la posición igual, ¿eh? Porque aquí una penalti de medio segundo no es nada. Me ha pasado que va a lo grandes, tío. ¿Qué te ha parecido esto, amigo? ¿Te ha gustado eso? ¿A mí sí? A mí también. Seguramente a mí me haya gustado más que a ti. Seguramente me haya gustado más que a ti. Te lo aseguro. Bueno, el rebufo de Estefan. Y polloloto séptimo. ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Por el interior o qué? No quiero risar, tío Así lo voy a matar por el interior No tengo rebufo, enviado a posición No largo Vaya lagazos, tío Uy, que lagazos en alemán Me ha dado hasta un susto He frenado y demás por el... Por el susto me ha dado el lagazo Bueno, el que faltaba, el que faltaba Bueno, la frenada Madre mía ¿Dónde vas? Hay una fila de coches ahí Tengo que adelantar a este ya, tío No sé, filón de coches que hay ahí Ahora sí, amigo, ahora sí, ¿eh? Ahora sí ¡Qué mierda de curva acabo de hacer, tú! Yo es que me cago en todo, tío Va a llegar el Stefan Me va a pillar Vaya cagada de curva, tío Me pongo por el interior No lo dudo Quedan dos vueltas todavía, va ¿Stefan por el exterior o qué? Sí Yo me quedo en el interior Y un huevo, Stefan Y un huevo Se han pegado, se han pegado ¡El holandés! ¡El holandés otra vez! Bueno, pues me ha hecho un favor, la verdad Ahora a correr Ahora a correr Mucho coche aquí, ¿eh? Hay que pillarlos, va Ahí se pueden pescar varias posiciones En la última vuelta se van a poner rápido Eso es, va Casi se mata Casi se mata el belga Está ahí Kulbritz Otra vez, Kulbritz El único que sabía correr en la carrera de antes No me ha salido muy buena curva, ¿eh? Pero con el rebufo nos puede servir ¿Qué haces? ¿Qué haces, amigo? No me voy a adelantar, tío Deja hueco Pero, ¿te puedes estar quieto, coño? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, hasta luego Está aquí hasta el segundo Hasta el segundo Hasta aquí Es que así me mato, ¿eh? Esto os va a acabar mal, ¿eh? Algo tiene que pasar en el último acuerdo Con alguien Con alguien, con alguien va a pasar Nada, no pillo ni al tato aquí Ni al tato pillo Ha hecho toda la curva más o menos bien Y ya con los rebufos ya nadie pilla a nadie Si acaso, no sé si el segundo y el tercero Pueden estar ahí, pero nada más Bueno Bueno Muy bien Muy bien Lo he disfrutado bastante Todo lo que lo he probado Lo he disfrutado bastante Me ha gustado mucho La receta Me ha quitado la vuelta rápida Cabrones